¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están esos ánimos? Oye, yo sorprendido el saber de que ya la próxima semana, chao con el mes de agosto y saber que viene septiembre, ¿cómo estamos planificando el saber que pasan los días? Uno no se da cuenta, el tiempo no lo podemos detener y qué está haciendo usted para mejorarlo día a día. Sabemos que todo es siempre positivo pese a los inconvenientes. Nueve con dos minutos y por supuesto, ya iniciando la información, vámonos con Paul Tutibén, porque sabemos que sujetos colocaron un artefacto en los exteriores de una vivienda en el bloque 10 de Bastión Popular. Oye, el hecho dejó daños materiales en dos inmuebles y en una escuela. Vamos a ver qué nos puede decir nuestro compañero Paul. Buenos días. ¿Qué tal? Nuevamente, buenos días. Sí, acá en Bastión Popular, bloque 10, hay miedo por parte de los habitantes en este sector. Estamos en La Manzana 1204, justo en el Solar 11. Hoy, cerca de las 2 de la madrugada, llegaron sujetos en una motocicleta y dejaron un artefacto explosivo en el lugar que estamos viendo ahí en pantalla. Según el parte de la Policía Nacional, la explosión de este artefacto provocó un foramen de 60 centímetros de diámetro. La detonación provocó daños en la puerta principal. Está despegada la propietaria, la ha tenido que amarrar, miren ustedes, con un cabo y le han colocado una cadena. Además de este daño en este inmueble, la onda expansiva alcanzó a este jardín de infantes particular. Las clases han sido suspendidas, provocó daños en las ventanas, también en las ventanas de abajo, como también en el vehículo de la directora que lo tenía estacionado en la parte interna en el garaje. Miren ustedes cómo quedó el parabrisas. Dañado, la directora más temprano habló con nosotros, ella ha dicho que quién va a reconocer los daños. Además de las ventanas del piso de arriba, las ventanas de abajo del parabrisas, también se dañaron dos televisores de una de las aulas. Las clases han sido suspendidas por los arreglos que están haciendo. Pero la novedad en este punto es que sujetos acostumbrados a pedir vacunas están extorsionando a varios propietarios de negocios en este punto. En este negocio, hace unas tres semanas dispararon. Miren ustedes, una panadería. Aquí hay tres orificios. El propietario de la panadería ha tenido que cerrar el negocio porque él no puede trabajar en contra. Les estaban pidiendo a estos señores 300 dólares semanales. Todos los viernes venían, le pedían los 300 dólares. Si no me dabas el dinero, le disparaban. Y en esta ocasión cumplieron su objetivo. Aparentemente, la detonación de este artefacto también sería la misma banda que le colocaron a la propietaria que es... Obviamente tiene una tienda acá en la esquina. Ella preferió no hablar por temor a represalias. Pero no ha sido el único suceso con explosivos el día de hoy. En la cooperativa Popeye, esto es en la Isla Trinitaria, también a las 3 de la madrugada, sujetos en un vehículo lanzaron un artefacto explosivo afuera de una casa también, provocando daños considerables en esa zona. Es la información a esta hora. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. Y dentro de la explicación que estás dando en este establecimiento comercial, y de lo que se converse en muchos locales. Muchos propietarios están incluso mencionando qué tal si ponemos guardias de seguridad. Pero trabajar también para pagarle un guardia, sueldo básico, es de mucho cuestionamiento con la situación. Incluso algunos están cerrando sus negocios. 9 con 6 minutos. Lamentable. Lamentable. Vamos ya a otro punto, pero también de seguridad. Hoy, al accionar delictivo de peligrosas bandas, trasladan sus crímenes a Santa Helena. Esta mañana se reunirán las principales autoridades de la provincia para definir acciones de seguridad. Vamos a tomar contacto con Vanessa Robles, quien nos cuenta más. Vanessa, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos en la provincia de Santa Helena, una provincia donde hasta el año pasado la mayor preocupación de las autoridades era el robo en altamar que sufrían los pescadores de sus motores y de la mercadería. Pero este año ha existido un repunte en el accionar delictivo. Y esto las autoridades lo atribuyen al traslado de bandas peligrosas a este sector. Esto nos preocupa, comentan los ciudadanos. Y luego de lo que pasó el día jueves a las 7 de la noche, no es para menos. Un policía que estaba en día de descanso acá cerca de las 7 de la noche fue asesinado. En la escena se recabaron al menos 25 indicios balísticos. Él trabajaba en Porto Viejo, Manaví, y pertenecía al eje preventivo desde hace ya 4 años en las filas de la institución. Pero no fue lo único que ocurrió a finalizar. Julio también nos sorprendía la noticia de una mujer que fue baleada y quemada en plena calle. Y otro triple crimen que se registró en el interior de un taxi en Salinas. Y es que en lo que va del año ya suman 56 los asesinatos en esta provincia, representando un incremento del 170% en relación a este lapso que lo registrado en el 2021, que no superaban las 25. Para ello es que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se encuentra en la superintendencia de la Terminal Petrolera de la Libertad, precisamente para conversar con las autoridades y también representantes de algunos gremios sobre qué acciones tomar en cuanto a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Recordemos que este es un lugar turístico también que en cada feriado llegan al menos 100.000 visitantes de diferentes partes del país y que ya hemos sido testigos de que en los balnearios, de que en los restaurantes y que en estos espacios de recreación han sido presa de los delincuentes. Lo que se busca es dar seguridad y es lo que exige la ciudadanía. No se descarta que la provincia sea intervenida por las autoridades y eso es lo que se está evaluando y conversando y que nosotros les iremos actualizando en las próximas horas. Esa es la información, amigos. Ustedes siguen. Buenos días. Gracias, gracias, Vanessa. Y nos tendrás al tanto de lo que se lleve a cabo en los próximos minutos. Y bien, ante lo ocurrido en la calle 8, ya acá en el puerto principal, bueno, y el cilindro de gaje, recuerdan ustedes que quedó abandonado en los exteriores del cuartel modelo, uniformados de la Policía Nacional, ATM y metropolitanos coordinan acciones de seguridad y movilidad en toda la zona. Se busca prevenir algún ataque hacia las instalaciones policiales. El contacto es con Valery Villalba, quien nos cuenta más. Valery, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros continuamos en los exteriores del cuartel modelo aquí en la Avenida de las Américas. Al día de hoy, todo está completamente custodiado y cerrado, vallado. Nadie puede ingresar que no sea parte del comando conjunto de la Policía Nacional. Tenemos más sobre esta problemática y sobre las acciones que se están tomando de la Policía Nacional, agentes de tránsito y policía metropolitana, en el siguiente reportaje. Adelante. A pie, en moto y patrulla, los uniformados de la ATM, la policía metropolitana y la UMO están a 24-7 cumpliendo con el dispositivo de seguridad en los exteriores del cuartel modelo. Son tan audaces los delincuentes que aquí en el cuartel de la policía quieren atentar. Imagínese usted, si ya ahora los pájaros le disparan ahora las escopetas, ¿a dónde vamos a dar? Y es que el cilindro de gas, el carro abandonado en las Américas y con lo ocurrido en la calle 8, se dispuso a ponerle ojo a todos los sospechosos y que atente con las instalaciones policiales. Controlar en forma institucional todo lo referente o situaciones sospechosas que podamos tener, reforzando accesos donde no pueden estacionarse vehículos, más aún vehículos que puedan quedarse estacionados ahí en forma sospechosa. Según el teniente coronel de la UMO, Cristian Guarderas, será importante contar con la ayuda de la función judicial. En las mismas instalaciones está la unidad judicial de flagrancia y entran personas ajenas al propósito de este servicio. Ahí se requiere también el apoyo por parte de la judicatura para que la gente que ingresa sean netamente abogados con su credencial de justificación y la gente que viene a la audiencia, que sea realmente gente que son familiares directos de las personas que van a participar en una audiencia. Al momento no se conoce qué tiempo durará este dispositivo de seguridad. Lo que sí se sabe es que se quiere prevenir antes que lamentar. Alex Vargas, 24 horas. Bien, como ustedes ahí lo observaban, pues son los trabajos y las decisiones que se han tomado para precautelar esa importante zona, esa importante dependencia que es donde están los agentes policiales que respetan a nuestra jurisdicción, es decir, la zona 8, y también lo que se hace en la unidad de flagrancia, que, como lo decía anteriormente, es el lugar donde normalmente uno puede ingresar sin ningún tipo de problema, con las puertas abiertas para que se puedan hacer las denuncias respectivas y el acompañamiento a las víctimas. Lamentablemente ahora, por las circunstancias en las que nos encontramos, no se puede dar este lujo y hay más control para evitar que se lleve a cabo algún hecho delictivo o algún ataque planificado, como bien se lo pudo determinar en días pasados por las investigaciones que se llevaron a cabo después de lo que ocurrió en la calle 8, en el Cristo del Consuelo. Y de esta manera, pues, se evita o se busca prevenir antes que lamentar, tal como lo decías tú, mi querido Alex, en tu reportaje. Así que es lo que yo puedo mencionarte a esta hora de la mañana. Hay más en Estudios. Que tengas un buen día. Igual para ti, Valeria. Muchísimas gracias. Y rapidito queremos contarles de un fuerte accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el redondel de Sauces y Acuarelas del Río. El conductor de un camión impactó a cuatro automotores que se encontraban estacionados en el sitio. Minutos más tarde, el chofer del pesado vehículo que se encontraba en el estado estílico se impactó contra un muro y terminó en una zanja en el sector de Samanes. Gente de la ATM acudieron al sitio para retener el camión y llevarlo hasta el canchón. Por su parte, los propietarios de los vehículos afectados piden la reparación de los daños. Todo esto en el norte de Guayaquil. Además, nos vamos a Daulea. Miren, ustedes una persona murió y cinco resultaron heridas luego de que el conductor de un vehículo se impactó contra el automotor que estaba estacionado en los exteriores de una vivienda y también unas tiendas que habían ahí en el sector de La Yolita. Esto en Daulea. El conductor del automotor sería un policía. Ya nos están informando. Un policía que estaba de civil al momento del siniestro. El sitio acudió personal de la CTE, quienes se llevaron retenido al conductor. Por su parte, los heridos fueron trasladados a varias casas de salud. La gente estaba enardecida, que querían hacer justicia en vista de este sujeto, quien menciona que sería policía y perdió el control e impactó contra otros vehículos. Y también veíamos a una carreta de hamburguesas, hot dog y salchipapa. Miren ustedes. Esto en Daulea. Seguimos informando. 9 con 16 minutos. Tómenle el tiempo porque estamos informando aquí en 24 horas. Mucha atención, un sicario intentó asesinar a un hombre. Esto en las calles 45 y la H. El sujeto sacó su arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones. Pero la víctima corrió y logró salvarse, como pueden ustedes apreciar en imágenes. El sicario que iba junto a otra persona se fueron del sitio. Lograron fugarse en este populoso sector del suburbio de Guayaquil. Denuncias en 24 horas. Vamos con las denuncias en 24 horas. Y por supuesto en el norte de la ciudad de Guayaquil, delincuentes asaltaron a dos personas que se encontraban conversando en un local de compra y venta de vehículos ubicado en Kennedy Norte. Los sujetos que se movilizaban en una moto se acercaron a las víctimas y les quitaron los teléfonos celulares, dinero en efectivo y relojes. Los antisociales escaparon del lugar luego de cometer el robo. Miren ustedes, Kennedy Norte. Ahí está, en todas las zonas donde venden y compran vehículos. Miren ustedes, estos delincuentes. Vamos con la siguiente denuncia. Un delincuente intentó asaltar a una mujer que se encontraba en la Manzana 7714 de la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. El antisocial que caminaba junto a una niña no pudo llevarse las pertenencias de la víctima ya que puso resistencia. Varios vecinos salieron a ver lo que ocurría, pero el delincuente logró escapar de este sitio. Miren, los delincuentes siguen fastidiando, dando la paciencia a los moradores en la Marta de Roldós. Y son en varios callejones, también por la estación, en lo que conecta también en las escalinatas para ir a Mapasinghe, las denuncias de este populoso sector de la Marta de Roldós. Y ahí está un UPC nuevecito. ¿Qué pasó? Coordinar acciones con la Policía Nacional. Seguimos informando. Moradores de Los Rosales denuncian la mala disposición de la basura en el sector. Aseguran que se acumula en gran cantidad, por lo que piden que sea retirada, pero además solicitan que se sancione a las personas que dejan la basura en horarios no permitidos. Esto en Los Rosales, norte de Guayaquil, en el ingreso por la avenida Francisco Orellana. ¿Sanciones? Uy, siempre hemos estado insistiendo con esto, pero noten ustedes, ahí nos quedamos, ¿no? En Los Rosales, mala disposición de la basura. Qué mala imagen. 9 y 22, 9 y 22, las cosas buenas, ¿no? Podemos pasarlas por alto, y más aún cuando existe el verdadero esfuerzo de nuestros compañeros. Oiga, varios camarógrafos, entre ellos, hay compañeros entre Vicente Barca, ahí está, familia. Oiga, y Roberto Plasencio, el que puso la primera piedra aquí en Teleamazonas, recibieron reconocimiento por el Día Mundial de la Fotografía. Vicente llegó acompañado de sus hijos, ahí están los hijos, quienes estuvieron orgullosos por esta ceremonia denominada La Vida en una Imagen. Nosotros también hacemos llegar nuestro reconocimiento para nuestros compañeros por los años de trayectoria que llevan en el medio. Todo bien coordinado, un galardón para todos ellos. Estuvo por medio la música, compañía, ahí están con su respectivo reconocimiento. Compañera, ahí está Plasencio, ahí está, miedo asustado. Tómame la foto rápido, ni sonríe para nada. Y biche con su hija y su querido hijo también. Bien, profesionales, ahí están nuestros compañeros camarógrafos, que siempre ponen de sí en la labor de la buena imagen y proyectárselas también a todos ustedes, amables televidentes, aquí en 24 horas. Felicitaciones, están todos sus seres queridos. Y como mencionábamos, la música. La generosidad de Patricia Puccini, una italiana radicada en Ecuador, no conoce límites. Hoy aprenderemos de ella en su refugio animal autofinanciado. Ha salvado la vida de más de, ¿cuánto? 500 perros. Veamos esta alentadora historia. Detrás de cada uno de estos perros, gatos y caballos, de diferentes razas, tamaños y colores, hay una gran historia que seguramente lo va a conmover. Todos ellos son sobrevivientes de la crueldad humana. Pero en su camino de soledad e indiferencia, se encontraron con ella, su ángel en la tierra, Patricia Puccini, una mujer de nacionalidad italiana y de corazón animalista. La mayoría de ellos vienen rescatados, vienen maltratados, abandonados, atropellados. Nosotros le damos, sobre todo los más lisiados, los más maltratados, le buscamos volver a dar seguridad en sí mismo, en sentir que pueden volver a confiar en el hombre, a pesar de todo. Los animalitos conviven en Happy Puppetail, un refugio ubicado en Vía Lacoste, en Guayaquil, administrado y financiado por Patricia, creado hace siete años. Aquí cada uno se recupera de una experiencia traumática diferente. Llegan a este lugar así, en estas condiciones, para posteriormente ser rehabilitados. Por ejemplo, Tyson iba a ser sacrificado tras un accidente en el cual quedó herido, pues sus dueños no podían pagar su operación. Mientras que Sammy fue encontrada al lado de los cadáveres de sus dueños, que murieron en el terremoto de Manaví. Sin lugar a dudas, la historia de Stronger es la más impactante. En un solo día fue atropellado por dos carros, atacado por otros perros, y como si esto fuera poco, fue golpeado por una persona hasta romperle una pata, la cual fue amputada. Su destino era la muerte. Cuando me lo entregaron, le dije, Stronger, tú y yo vamos a hacer una cosa. Nos ayudamos mutuamente. La gente tiene la creencia que un perro de tres patas no sirve para nada. Y es la equivocación más grande que puede tener una persona. Y la vida de Stronger cambió. Sus heridas fueron curadas por Patricia con terapia y amor. Ahora es campeón de competencias caninas a nivel nacional. Sí, tan solo con tres patas. Gladiador y niño son dos caballos que fueron abandonados en la carretera. Sus patas estaban debilitadas. Ahora estas prótesis forman parte de su día a día, al igual que el burrito valiente, que fue atropellado. Y no podemos dejar de mencionar a Fortuna, una yegua que fue hallada con un tumor en el ojo, por lo que fue operada. Qué fortuna de este animal haber encontrado a Patricia en su camino. Lo he hecho sin esperar nada a cambio, sino solamente esperar que ellos tengan dignidad y una mejor vida. A sus 66 años, la dueña de Happy Puppetail ha perdido la cuenta del número de animales que ha salvado en toda su vida. Con temor a equivocarse, nos dice que en su refugio han pasado más de 500 perros y más de 100 gatos, que gracias a su gestión han sido adoptados. Es decir, finalmente encontraron un lugar feliz. El esfuerzo valió la pena. Todos padres de familia enseñan desde pequeños a sus hijos a respetar todo tipo de vida. Por lo tanto, también la de los animalitos. A la mayoría de estos animalitos les falta una pata, pero les sobra tanto amor. Junto a Patricia, hallaron una nueva oportunidad de seguir adelante, en este espacio que se ha convertido en un refugio de vida. Y en una lección de generosidad. María de Los Ángeles Rendón, 24 horas. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y me parecía muy gracioso ahí una mezcla. Ahí está el bandido ese. Una mezcla de salchicha con snauz, ¿verdad? ¡Qué cosa terrible, pero gracioso el animalito! De seguro, aquellas personas quienes quieran tomar contacto y recibir un animalito esto para que lo tenga en su casa, no hay ningún problema. ¡Qué bonito, qué bonito! Hay que tener un lindo y gran corazón para esto. De seguro muchos dirán, bueno, es que también tiene todo el espacio. Es cuestión del tamaño de su corazón. Si usted en su casa puede tener uno, dos gatitos, un perrito, hágalo. Es cuestión de coordinar con sus seres queridos y, por supuesto, la atención que reciben. No significa tenerlos y dejarlos olvidados. Usted se va muy temprano en la mañana a trabajar, llega a las 11 de la noche y recién ahí les va a dar comidita, agüita. Eso no es tener un gran corazón. Pues el cariño va acompañado del cuidado. Así que ténganlo muy presente y gracias por ese buen ejemplo por parte de esta amiga italiana con los animalitos. Buen ejemplo y muchísimas gracias por esa maravillosa nota. Si le ponemos punto final a estos 30 minutos de información, gracias y de corazón tengan un maravilloso día.